El aumento del colectivo o la fijación de ese precio pasa a distintas instancias, desde un informe técnico de los costos, cuál es el costo que tienen las empresas concesionarias para producir ese servicio y también la audiencia pública y todavía no hemos sacado el decreto, así que no hay una información oficial, pero sí decir que va a estar por debajo de lo que ya están las provincias que son comparables, que ya están arriba de 700 pesos y nosotros estamos en la actualidad en 200, así que vamos a ir más arriba, pero no queremos ir a 700 pesos de una sola vez. El costo total de un pasaje hoy está en 1.800 pesos y eso es lo que determinó el informe técnico. Es obvio que no vamos a cobrar ese pasaje y vamos a ir hacia un pasaje que esté muy por debajo de eso, muy por debajo de eso, pero que lamentablemente tenemos que aumentar. Estamos apuntando a que a partir de mayo esté ese nuevo pasaje. Siempre vamos a hacerlo de manera escalonada, pero el salto grande va a ser a partir de ahora, porque hace mucho que estamos funcionando con 200 pesos. No queremos que el aumento disuada, que las personas viajen, pero tampoco queremos que se desfinancie como pasa en otras provincias. Gracias. 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 Gracias.